¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entran los balitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga el ritmo! ¡Entra la guacharagra! ¡Entra el sabor! ¡Vamos a ver la sabrosa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver la sabrosa! ¡Vamos a ver la sabrosa! ¡Vamos a ver la sabrosa! ¡Vamos! Para el Gómez, el aguacate, allí siempre, sabor, ahora son niños, niños niños, son X, José González y el colombiano, adiós, para su oído, solero, allí no siempre en California, Fernando Alonso, ellos tienen aquí de los equilazos, ahora los bolitos, andan un solo con el cielo y nuestros alas, con la grita de San Pedro, Dutepé, ellos tienen la cumbia sin serijana, ahora los amores, vamos a bailar sabrosos con los amores, ritmo, chica revelación, para el playo y su tóxico, vámonos, ahora es una ropa, allí en San Carlos de Mueva, Carlos Darío y encima suave, allí siempre, y se va a dar un saludo, vimos los verdes de la 68, hoy nos acompañan su gruto, Vayanse los amores, vayan los amores, para el vogo y el grenón, fanáticos de la salsa, aquí en Guajimalba, para los hijos de Tokyo, mariv guio alexica, ahí enbanagu internet, ¡Adiós! 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 muy especial. Hoy nos acompaña el famoso Alex, la gente de Irán.